¡Suscríbete al canal! ...desde el principio ...se ha tenido que hacerlo todo hasta aquí ...porque lo había grabado y... ...y formate el ordenador y se me jodió ...pues tuve que volver a hacerlo ...pero bueno, no pasa nada, ya estamos aquí ...bienvenidos a mi canal ...bienvenidos, bienvenidos ...bienvenidos ...que empezamos ayer ...a un pequeño de Franco ...que lo ha encontrado en la casa atrás ...la verdad que la administración está de puta madre ...el juego ...le a un pequeño de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Da es er! ¡Vale�! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! ¡Vax! ¡Vassum! ¡Da es él! ¡Kontakt! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!